Bajo ese techo es una presentación de Weeplash Gravity Diz You Can Hola mi gente linda Bienvenidos a Bajo este techo Debo decirles que tuve que tomar un break Entre el episodio y la presentación Si, he llorado un moco tendido con mi invitada del día de hoy Pero creo que es uno de esos episodios super aleccionadores Uno de esos episodios en donde te llenas de esperanza, de fe Y hoy ella nos hizo un mapa de lo que ha recorrido en estos cinco años Acompañando a su bebé Noah, tiene cinco años Y estoy hablando de Paola Castellanos La pueden conseguir en las redes como arroba paopati Ella es maquilladora Influencer o es una chica de redes Porque ha utilizado pues todo su viaje Para compartir contenido Y hoy como mamá de un niño Tengo que leer otra vez aquí Déjenme traer el papelito Porque con la condición RCDP Nos va a explicar qué es esa condición Cómo fue todo su proceso Desde que recibió el diagnóstico Y cómo han sido estos cinco años Acompañando a Noah Cuáles han sido esas herramientas Que a ella les han funcionado De qué se ha agarrado Hay datos super interesantes Luego tenemos Patreon con Marvia Y hablamos con la terapeuta Acerca de la conexión Es decir, cómo con un niño con una condición Que de repente no habla No mueve las extremidades Cómo lograr esa conexión Esa comunicación emocional con nuestros hijos Como siempre, gracias a mis aliados La gente de Whiplash Mi agencia digital Gravity, mi estudio Que en Medina es mi productor Y aletrémola a mi productor ejecutivo Por supuesto, acuérdense De seguirnos en nuestras redes sociales Arroba bajo este podcast En Instagram y en TikTok Y por supuesto Suscribirse a nuestro canal de YouTube Totalmente gratuito Dale a la campanita Para que los martes te aparezca la notificación Y si quieres ser parte de nuestro Patreon Y escuchar estas entrevistas especiales Con terapeutas, con psiquiatras, psicólogos O especialistas en la materia Pues tienes que hacerlo a través del Patreon Son tan solo 5 dólares Y vas a conseguir el enlace aquí abajo Y ahora sí, listos para recibir a mi invitada del día de hoy Ya está aquí nuestra invitada del día de hoy Paola, bienvenida Gracias por la invitación Gracias por el viaje Sí, no, gracias a ustedes por invitarme Pero siento que este tipo de programas Cuando vienen, como yo digo, de primera mano Son muy aleccionadores Y lo que siempre queremos aquí es brindarle herramientas Porque el proceso que tú has O el viaje que tú has hecho con NOA Durante estos 5 años Estoy segura que va a ser un viaje muy sanador Y que va a ser un viaje muy aleccionador Para muchas de las personas que nos están viendo hoy Para arrancar Vamos a retroceder Porque siento que este viaje tiene que ir Desde el momento en que ustedes como padres Se enteran de la condición de NOA Sí, nosotros nos enteramos cuando él nació No fue un diagnóstico que se pudo saber en el embarazo Porque para poderlo hacer Hay que hacer como un examen genético muy específico Porque esto es una enfermedad genética bastante compleja Muy poco común Entonces eso hace que sea como un gen muy Como un número, por decir un código Correcto Entonces para eso tienen que hacer un examen Que si la miocintesis O procesos más profundos Y pues yo me negué en su momento A hacerme ese tipo de exámenes Porque bueno, era algo que los doctores Pues no iba a cambiar cualquier respuesta que yo iba a tener Ok No iba a ser diferente Mi pregunta es la siguiente Siempre hacen una especie Que si no recuerdo es como a la semana 20 Que hacen como una especie de scan Sí Ok Eso es como genérico Genético Ajá Ahí Esa condición genética Esa mutación Porque es como una especie de mutación genética No aparece en ese scan Ni tampoco hay un valor que diga Hay un mayor riesgo o un menor riesgo Como por ejemplo el síndrome de Down Que te dicen Mira, aquí aparece en este primero descarte esto Vamos a una segunda evaluación Eso no existía tampoco en esa primera No, no existía Porque bueno, por lo menos en Orlando donde yo soy No tenían nada de conocimiento acerca de esto Solamente me habían hablado del short long bones Ok Que es como una característica de esta condición Que es que sus extremidades son más cortas Que el resto de su cuerpo Y ya marcaba por ejemplo Ya marcaba como eso Pero nunca me dijeron Mira, tiene acondroplasia Ok O tiene enanismo Que sería lo mismo Correcto Y nunca me hablaron como claro De ese, como esa palabra Ya ellos me hubiesen dicho esa palabra Y yo por lo menos ya hubiese tenido una idea Pero eso quedó así Y yo me negué a hacerme los exámenes Y pues yo continué con mi embarazo Lo que restaba que a las 37 semanas fue que nació Cuando ellos hacen este, todos estos ecos Y quiero, conversando con esto Porque existen dos variantes Y las dos para mí no son en lo absoluto juzgable El hecho de que alguien tenga un diagnóstico Durante el embarazo Y decida interrumpir el embarazo O tenga un diagnóstico Y decida vivir el duelo en ese momento Y decir, voy con todo Y para mí, las dos son respetables Cada quien decide qué quiere hacer Sientes que en ese momento Porque, y voy a esta pregunta Porque cuando nosotras nos embarazamos Todo el embarazo tiene como un Un marco de romanticismo y poca ciencia Y resulta que cuando empiezas a entrar Porque tienes un problema como el mío Que fue infertilidad, por ejemplo O me imagino que si ustedes deciden tener otro hijo Pues tienen que someterse a pruebas genéticas Antes, el embrión para saber Este, porque los dos coinciden con ese gen Uno empieza Todo este conocimiento que yo hoy en día tengo Lo tengo Gracias a eso Porque me ha pasado todo lo que me ha pasado Y siempre digo Vas al ginecólogo, al obstetra Y decides tener un hijo Y uno va como ciego Y solamente te va dando golpes la vida Y si es que te da golpe, te enteras Si no te da golpe, no te enteras Hoy en día, si tú me preguntas Después de todas las pruebas genéticas Que yo también me tuve que realizar Si yo tuviese que volver a conocer a una pareja Y decidimos tener un hijo Yo me haría primero las pruebas genéticas Antes de decir Total Vamos a tirar como locos para salir embarazados Eso es lo primero Porque cuando uno tiene el conocimiento Siento que pues actúa de manera más responsable Yo también pienso igual Y que nosotros hemos tardado tanto Por así decirlo Porque muchas personas o la sociedad Cree que porque han pasado cinco años Ya yo debería haber tenido otro bebé O otra bebé Y pienso que ya es algo más de pues Nuestra responsabilidad De que obviamente pues yo no quisiera Volver a pasar por algo así Y que me gustaría hacerlo de una manera Ya con el conocimiento que ya tengo De buscar una manera de poder quedar embarazada Más saludable Más que todo para mí Como salud mental Que por todo lo demás Porque yo si me dicen Que yo siempre lo he dicho Y siempre le digo a mi esposo O a personas que me preguntan Si tendría otro bebé Y pasa lo mismo Lo tendría Y 100% lo tendría Claro Pero existe la posibilidad Hoy en día Que ya sabes que tú tienes ese gen Y que tu esposo tiene ese gen Podrían tener hijos a través de in vitro Porque pueden testear los embriones Y saber si nuevamente Ese 25% tuyo Se combinó con el 25% ¿Por qué yo traigo a colación esto? Porque yo creo que el día que mi hija O mi hijo Decidan formar familia O no formar familia Yo les voy a explicar a mi hijo Que existe eso Y que ellos deberían ir Hacerse una prueba genética Para saber qué mutación Tienen sus genes Y el día que decidan tirar sin condón Pues que sepan Que de repente esa otra persona Debería tener también Eso debería ser como la prueba de sangre Que uno Ah, tú qué eres O negativo Tú qué eres O positivo Ah, qué mutación genética tienes tú Qué mutación genética tengo yo Porque Yo recuerdo que la primera vez Que yo me enfrenté A entender Qué pasaba con eso Fue con la película de Julia Roberts De Creo que se llama Wonder Wonder algo Algo de milagro En donde ella explica En esa película Que pasa eso Que Tú tienes una mutación Tu pareja tiene una mutación Y hay un 25% De probabilidades A que eso se una En la formación De ese baby Entonces creo que Eso es una de las enseñanzas Cuando Cuando exponemos casos Como estos Que es importante Tener conciencia De eso Y que vamos ciego Sin saber Qué carga genética O qué Mutaciones genéticas Tenemos cada uno Correcto Y nosotros pues Obviamente no teníamos Ninguna idea Y esto es un gen Que viene como De generaciones Y quiere decir Como que si hace Millones de años Algún familiar De mi esposo Con algún familiar Mío Pues se unieron Y poco a poco Durante las generaciones Eso se fue como Mutando O evolucionando Hasta llegar A ambos Y nosotros Casualmente Nos unimos Es que es una ruleta rusa Es así Es super random Al azar Pues Es así Es así Entonces Volviendo ya Al proceso Durante Lo Del embarazo Y todos estos Volviendo a la información Cuando Empiezan Esas mediciones Y vas a tus ecos Y en tus ecos Empiezas a medir Ellos nunca Te empiezan a decir Mira Estamos viendo Esta medida Rara Esta medida Diferente Lo único que me dijeron Fue eso De las extremidades Más pequeñas Y que era un bebé Pequeño Ellos siempre hablaron De bebé pequeño Y en mi mente De mamá Siempre fue como Que bueno Mi bebé va a pesar menos Va a ser más chiquito Yo soy chiquita Mido poco Entonces era como Normal para mí En mi mente Que yo decía Bueno Es una nube cerrada Que no quería Como indagar más O preguntar más Porque sabía Que había algo más Pero me daba miedo ¿Tú tenías ese feeling? Si tenías ese feeling Sí, sí Siempre ¿Y crees que fue Negligencia médica El hecho O no Una excligencia? Que fue Sí, siento que callaron mucho Siento que me escondieron Mucha información Siento que Incluso al nacer Porque ya al nacer Ya había muchas características De Noah Que si tú buscas la condición Literal tenía Toda la lista Entonces ellos tardaron mucho En darme ese diagnóstico O sea No sé si bueno Porque te digo Es muy poco común Y tenían pues dudas Miedos también De diagnosticar Algo que no era Entonces bueno Ese proceso fue un poco fuerte Porque no me decían Hasta que Bueno Ya cuando nació Como a los dos Tres días Que me pudieron decir El nombre como tal Médico Ok, ¿y el nombre es? Rizomelic Condrodisplasia Puntata Que lo llaman R CDP CDP Correcto Lo hemos hablado Aquí con otras mamás Y existe un proceso De duelo Cuando pasa esto Y es el duelo De lo que tú soñaste Durante nueve meses De lo que tú te imaginaste Durante nueve meses Claro Que iba a ser Ese momento El momento del nacimiento El momento de empezar Ya como tal A tener una familia Y lo que Para ti Y lo recuerdo Creo que una de las personas Que más bonito Habló de ese momento Del duelo Fue Autismo sin miedo La mamá de autismo sin miedo Ya tiene dos niños Una niña y un niño Con los dos Dentro del espectro Y Y ella fue Como que La que Cerró De una manera Muy Muy orgánica Muy honesta Y muy bonita Eso decirme Si es un duelo Claro Porque yo pensé Que yo iba a tener otra cosa Y no solamente me tocó uno En el segundo Volvió otra vez la vida A sentarme y sacudirme Y decirme Eso que tú crees No es No está mal No está bien Pero no es lo que tú soñabas Y ese proceso del duelo Es un proceso complicado Tiene sus etapas Hasta que uno llega Hasta la aceptación ¿Cómo fue ese proceso? Para ti Y para tu esposo ¿Y qué puedes compartir De ese proceso Que tú hoy recuerdes Y digas Wow Si yo tuviera que pasar Por esto otra vez Yo hubiese hecho esto antes O O esto no vale la pena O hay que tirarse Por ese barranco Y sentir Lo que uno tiene que sentir Bueno Yo pienso que El duelo Se Sigo viviéndolo Todos los días Porque es como que Bueno Ahorita están por ejemplo El back to school Yo esas son cosas Que yo no vivo Año tras año Pues porque no No he vivido Esas etapas todavía Mi bebé tiene 5 años Pero tiene Un tamaño de 6 meses Entonces yo sé todo De newborn Háblenme hasta de esa etapa Este Pero siento que Esa etapa de duelo Pues no No sé Como que Se logra superar Como sanar Aceptar Pero siempre Vas a tener Como esos momentos De que Yo quisiera hacer esto Me gustaría Pero bueno Yo siempre tengo la esperanza Después de tener Otro embarazo Y poderlo vivir De otra manera Si Dios quiere Pero Yo pienso que A mí me ayudó El primer año Fue muy difícil Fue muy complicado Entender toda la parte médica De por sí Es un duelo diferente Porque es médico No es un duelo Pues como tú has dicho Del Down Syndrome Que es como Bueno quizás no tiene máquinas O sea es otro estilo De vida diferente Yo tuve que aprender De máquinas Tuve que O sea Mi El cuarto de no Es un hospital literal Tengo suplidos O sea su closet no es ropa Son suplidos Entonces son como Demasiados detalles Que yo decía No puedo con esto Era demasiado como Overwhelming Era como demasiada Información al mismo tiempo No sabía cómo hacerlo Y la verdad Lo que Como la pregunta Que hiciste Que hubiese hecho Que hubiese cambiado Siempre lo he dicho Y es buscar terapia O una ayuda De una persona Pues profesional Que me supiese guiar Porque yo no Hasta el sol de hoy No lo he hecho Y siempre ha sido Como con Dios Con mi familia Mi familia Mi familia es muy unida Somos demasiado cercanos Y eso me ha ayudado Como que me ha empujado Me ha subido las escaleras Y me ha como arreado Y para siempre Continuar Y hacer lo que Me gusta hacer Y trabajar Y hacer todo lo que Pues uno en la vida Vino a hacer Y siento que Eso lo hubiese cambiado Hubiese buscado Una persona Que me guiara Que me ayudara Que me dijera Mira puedes hacer esto Quizás hubiese salido De ese hueco En el que estaba Mucho más rápido Este Porque pues me Me descuide por completo Físicamente En salud En muchos aspectos De mi vida Por Enfocarme en mi bebé Enfocarme en su bienestar En que Yo solamente quería Que él estuviese bien Él en el hospital Salió pues Con traqueotomía Con G-tube Salió con muchas otras Condiciones Aparte de las que ya tenía Y Yo lo que quería Era que él viviera O sea yo nada más quería Que el día de hoy Que él lo superara Entonces cada día Era como que bueno Hoy es esto Que supere esto Y poco a poco Iba como que así Subiendo escalón por escalón Entonces yo no estaba En esa lista Mi prioridad no era Como que yo me sintiera bien O que yo hiciera algo Que me gustara Sino que simplemente Él estuviese bien Entonces si hubiese cambiado eso Porque siento que Si yo hubiese hecho Cosas diferentes para mí Hubiese tenido como más capacidad Para afrontar Todas las cosas Que pasaron con él No me arrepiento Porque Él está muy bien Es un bebé sano A pesar de toda su condición Es un bebé que Esta condición Es muy dura Inmunológicamente Pues una gripe Sencilla para nosotros Para él puede ser Una neumonía crónica Con ventilador Y oxígeno Entonces nosotros Lo tenemos como Una burbujita No salimos casi con él Por eso Pues yo siempre hago Mis cosas como que no O sea Yo ir a hacer una compra En Target No me lo puedo llevar Porque es como que Exponerlo Y ya yo lo aprendí Al principio me costó mucho Porque yo decía Bueno pero yo A mí me gustaría O sea esas pequeñas Cositas que Para otras personas Son tan simples Para mí es como que Wow Entonces yo aprendí Que eso es por su bienestar Y por mi bienestar Y poco a poco Pues fui sanando Siento que Todo fue como yo misma Sin leer libros Sin acudir a terapeutas Sin nada que me ayudara Como decirte Mira Moni yo hice esto Pero El apoyo de mi pareja Fue primordial Tenerlo simplemente al lado ¿Qué hacía? Porque fíjate que Yo soy muy pro terapia Porque Sé Que a veces Conversar con alguien Que no tiene Sintonía O no tiene ninguna Relación emocional Contigo Te puede servir De espejo Y hacerte las preguntas Importantes Para salir De ciertas cosas O de ciertos huecos Pero También he dicho Que La religión y la fe Era lo que era La terapia Antes de que el psicoanálisis Freud apareciera Y Una cosa puede Perfectamente Suplir a la otra Dependiendo de lo que Tú necesitas Como ser humano Y cada persona Es distinta Lo que quiere decir Que el camino Que tú has recorrido Durante estos cinco años Ha sido un camino Con sus altos Y sus bajos Que te ha funcionado A ti Que te ha ayudado A salir adelante Que no te quedaste Primero pegada En En la víctima Porque a mí Que seguramente pasó Y sentirte miserable En el mundo Pero porque a mí Dios Pelearse con el mundo Y con todo Porque eso es parte De esa cosa natural Del ser humano Pero algo pasó Cuando estabas En ese punto De víctima Que sin necesidad De la terapia Tú sola saliste Y estás diciendo Que entonces Fue el apoyo De tu familia Fue el apoyo De tu pareja Fueron muchas cosas Cuando yo hice Cuando Noah nació Pues ya yo trabajaba Con redes sociales Ya yo era maquilladora Hacía muchas otras cosas Y pues fue un choque Tanto para mí En el momento Para mi familia O sea Es recibir la información Tú Y luego tener que ver Cómo se la vas a decir A tus papás A tu familia A tu esposo O sea Eran demasiadas cosas Y encima Las redes sociales ¿No estaba contigo En ese momento? Cuando les dieron El diagnóstico Sí, sí estaba conmigo En el momento Que nos dicen Y obviamente Él lo ve primero Que yo Él pudo ver al bebé Pero porque yo estaba Pues con la cesárea Y eso Pero ya cuando La parte médica Él tuvo que trabajar Y yo me quedé Tres meses en el hospital El IVI venía Pero siempre como que Las decisiones Las tomaba yo Y obviamente Cuando él no estaba O sea Él no estaba Y llegaban los doctores Mira Tenemos reunión Vamos a hacer Porque eran demasiados médicos Al mismo tiempo Cardiólogo Neumonólogo Neurólogo Todos al mismo tiempo Para darme información a mí O sea Era una mesa De 10 puestos Conmigo en medio Para yo Absorber toda esa información O sea Era muy fuerte Pero como drenaba Porque yo nada más Me quiero imaginar O sea Meses O sea El primer mes Días Sentada ahí Con una cantidad De información Que no dominas Con una Con una Condición Que no conoces Yo creo que Drenaba cuidándolo O sea Yo no te puedo decir Lloré Lloré demasiado ¿Qué decías? Sí, sí, sí A todo Tenía un grupo de apoyo Porque esa parte Nos las comimos Ajá Cuando yo me entero Absorbemos la información Ya tenemos más conocimiento Sobre todo Empiezo yo a tomar decisiones Sin conocer mucho Y Empiezo a hablar En redes sociales Sobre esto Porque yo decía O sea La gente sabe Que el bebé nació Y yo no he salido Y se están preocupando Y era más overwhelming Para mí Porque era demasiado Preguntándome Y yo no quería Hablar sobre eso No estaba preparada No quería aceptar eso En ese momento Y encontré Un grupo en Facebook Buscando en Google Tipo R-C-D-P En Google Así de lo más loco Obviamente fue horrible Todo lo que encontré Fue Muy, muy, muy fuerte Y Cuando yo encontré eso Encontré el grupo El grupo se llama R-C-D-P Parents Y Yo Pues Escribí allí Tenían que aceptarme Para yo poder ver la información Y obviamente Ellos no aceptan a nadie Si no han visto el niño Y yo no había publicado el niño Entonces Era como demasiada información Tuve que enviar Como que La partida de no A la foto de no A todo Para que me aceptaran Y de allí Pude conocer Un mundo Totalmente nuevo Para mí Donde vi niños Con 11 años de edad Y fue O sea Una esperanza maravillosa ¿Por qué te habían dicho? Claro O sea En Google decía Tu hijo va a vivir Tres semanas O un solo año Entonces era como que Ya va O sea Esto no puede ser Vamos a ver Vamos a ver cómo es esto Porque Es fuerte Entonces yo Cuando veo el grupo Fue muy esperanzador Para mí Porque empecé a ver niños Sonriendo Bellísimos Con sus papás en la playa Con sus papás de viaje Con sus hermanitos Porque hay padres Que pues tienen otros niños Mayores Que conviven Con sus niños Con RCDP Y yo Wow O sea Ya va O sea No es tan malo Como me lo dijeron Aun cuando era horrible Claro Era un diagnóstico fuerte ¿Tú sientes que Esa manera en que Los médicos Hacen la presentación Y Es muy Es muy cruda Muy cruda Muy Muy fría Muy sin Sin nada de apoyo Simplemente Pues te dicen el nombre Sin explicación Te O sea No hay Yo lo googleé O sea Que más que eso Que o sea Nunca me dijeron Es que ni ellos No los busco Porque es que es algo Te estoy hablando De 100 niños En todo el mundo Menos Que existen Con esta condición Y es algo pues Que yo no los busco Que no sepan Más bien con Noah Era como que Bueno ok Vamos a aprender Y aún hasta el sol de hoy Los doctores que él tiene Fueron Desde que él nació Y han aprendido Hemos aprendido juntos Sobre esta condición Yo los he enseñado Porque yo voy a la consulta Y yo bueno Noah tiene esto Esta es la medicina Porque ya yo antes de ir Ya yo averigüé Ya yo hablé con 10 papás Ya yo entrevisté Ya yo supe Entonces yo bueno El doctor me lo receta Y sabe si está bien o no Pero ya yo lo sé Ok O sea Todo ha sido así Porque gracias a ese grupo de apoyo Y siempre lo he recomendado Con quien hablo Por públicamente o privado Siempre digo Busque un grupo de apoyo Por lo que sea que estés pasando Que eso te va a ayudar A abrir tu mente Y sentirte acompañada Y decir Bueno ok No lo estoy haciendo tan mal Esto está mejor Es demasiado importante Porque ellas me dijeron No Noah necesita el G2 Porque si no está comiendo Es porque está aspirando Y yo decía Pero cómo va a aspirar O sea Él está tragando bien O sea No se está ahogando Vomitaba Pero no era como que Para el hospital eso es normal El niño no quiere comer Hasta que no coma No se va Y me tuvieron tres meses Por eso Y resulta que era Que aspiraba Y necesitaba el G2 Y hasta que no tuve el G2 No me fui Entonces todo eso Yo me hubiese ahorrado Tres meses Claro Y al G2 Llegaste por el grupo Y en Sí En qué momento Haces conexión Con el grupo de apoyo A las No sé A los días Que me enteré del diagnóstico Porque cuando lo googleé De una vez encontré el grupo Y fueron cuestión de momentos Que me aceptaron Y pude como que Empezar a hablar Y en el grupo Hacen algo muy bonito Que es que colocan Bueno miren Este es No atención Tiene tantos años Acaba de nacer Pesó esto Esta es la foto Denle la bienvenida a Paola Es la nueva mamá Viven en Orlando Entonces hacen como una introducción Y empiezan a llegar De todos esos mensajes De todas las mamás Con las fotos de los niños Hola mira Yo soy de Australia Mi bebé tiene tanto Él tiene RCP tipo 1 Este tiene tipo 2 O sea Encontré mamás Que tienen tres niños Con esta condición Y para mí fue O sea O sea Fue otro mundo Otra cosa Que yo decía Bueno no estoy sola Si ellos pueden Yo también Y así hemos sido Hasta hoy Y yo he ido a conferencias Donde ellos han estado Con esta fundación Ellos hacen una conferencia anual Con estos médicos Vamos a recordar El nombre de la fundación Rizzo Kids Rizzo Kids Rizzo Kids Conference Es en Alabama Se hace todos los años Y esa recaudación Que hacen en la fundación Hacen como Para esa Para ese research Para toda esa investigación Para pagarle a los Investigadores Y a los médicos Y ellos pueden Llevar a los niños A la conferencia Y ellos los examinan Los miden Ven como su evolución Y así pueden Investigar mejor Y ya para cuando Nacen otros Que en mi caso Que fue hace 5 años Me ayudó Esa conferencia Yo asistí a la primera O sea el primer año De no asistí Conocí 25 niños Y pude Fui solita No pude ir mi esposo Y no pude ir el bebé Porque obviamente No podía viajar Pero quise darme Esa oportunidad De conocer otras mamás De poder hablar con ellas Saber más sobre el tema De ver como tenían A los niños Hasta la almohadita Que usan Para ponerlos de lado O sea cualquier detalle Contaba para yo Darle mejor calidad De vida a Noa Te has vuelto Una experta Te has vuelto La enfermera De tu hijo Te has vuelto El médico De tu hijo Porque terminas Haciendo diagnósticos Incluso tú Que ha sido Lo más retador Paola De todo De todo este proceso De información De todo este proceso De aprender De toda la parte Como tú dijiste O sea Era toda la parte médica A la que te tenías Que afrontar O sea Saber cómo reaccionar Si pasa algo Con la traqueotomía Con el G-tube Con todo esto Todo de una Sí Yo creo que Lo más retador Bueno Todo es bastante difícil Ahora Sentada acá Después de cinco años Te puedo decir Que ya Pues gracias a Dios Hemos sabido Controlar todo El G-tube La traquea Se lo cambiamos Nosotros mismos En la casa Antes teníamos Que ir a la oficina Para poderlo hacer Porque no nos atrevíamos Pero lo aprendimos Es algo que Tú como papá Haces lo que sea Por tus hijos Y aprendes Lo que tienes que aprender Y yo siento Y yo siento que Ha sido Toda la parte médica Ha sido muy complicada De entender Pero Sí se puede Se puede Aprender Y afrontar Todas esas cosas Cuando Tú tienes Como esas ganas Yo tengo Demasías ganas De que mi hijo Salga adelante Cada día Y por eso Yo aprendo Lo que sea Me dicen Tienes que hacer esto Pues lo hago Con miedo Con tristeza Con agonía No me gusta Para nada Cambiarle su traquea Verle su huequito Y ver lo que le molesta O sea Imagínate Si un niño Se cae Y se raspa la rodilla Y te molesta Imagínate Hacerle algo así O sea Es como que Es muy fuerte Pero he aprendido A valorar muchas cosas Y siento que estoy preparada Como para todo O sea Ya ahorita Es como que Lo que venga Yo Este Lo voy a hacer Por él Hay como Varias cositas Que quería tocar La relación de pareja Dicen que ha sido Un apoyo El uno Para el otro De paso En muchas otras Situaciones A veces cuando pasa algo Que no Y lo he visto Por ejemplo Con padres Con hijos Con síndrome de Down Recuerdo En mi época De hecho Y recuerdo Las conversaciones De mis papás En ese momento Que decían No Que es que El marido Siente como que La culpa fue de ella Y se generan O se generaban Conflictos Claro que en esa época También Estamos hablando De casi 50 años Atrás Este Tenías un hijo Con síndrome de Down Y lo tenías que dejar Encerrado en tu casa Y no salías Tenías un hijo Con autismo Y tampoco Hoy en día Trabajan Hoy en día Hay mucha más inclusión En todo En todo sentido Pero muchas veces Las parejas Cuando son sometidas A este tipo de cosas Por una u otra razón A veces El estrés De la misma carga Hace que La pareja Se fracture Que has sentido tú Que ha sido clave La imagen de tu negocio Es demasiado importante Para dejarla en manos De cualquiera Porque A veces la gente Piensa que un negocio Es solo el logo Y no No Es todo Es estilo Colores Tono de comunicación Todo Todo comunica La calidad del producto Servicio que ofreces Así que yo te invito A que busques Al mejor equipo Whiplash Porque no solo Crean marcas increíbles Sino que además Te asesoran En el proceso ¿Qué es lo que tú De verdad necesitas? En qué debes invertir Tu tiempo En qué debes invertir Recursos para crecer Acércate a los que saben En whiplash.com Le das al botón rosa Y agendas una llamada Con ellos Así de fácil Renta Un espacio audiovisual Yo grabo en Gravity Y ellos son Un one stop studio Y tú ¿Qué? Bueno Eso es un lugar En donde tienes todo No te tienes que preocupar Por nada Ellos tienen los backdrops La iluminación La sala de espera Maquillaje Todo lo que tú necesitas Para crear tu contenido Tus videos Tus podcasts Tus fotos Lo que quieras Visita ya su página web Gravity.com O síguelos en sus redes sociales Arroba Gravity Para conocer más Sobre sus servicios Y membresías Mi combinación perfecta De Jess You Can Es mi Fat Burner Para reducir calorías Para quemar grasa Para desarrollar músculo magro Además tiene Limón Vinagre de manzana Cromio epicolinato Y luego para mantar Los antojitos Les recomiendo Estas barras Con sabor a churro Tienen 10 gramas De proteína Y son barras Con sabor a churro Pues disfrutar Del placer Culposo de un churro Sin las calorías Como Con Jess You Can Opción yo Hoy hablamos En el episodio De que mi invitada Nunca ha hecho terapia Pero yo soy Pro terapia Porque ¿Por qué decirle no A herramientas? Herramientas que te van a ayudar A relacionarte mejor Con el mundo Que te van a ayudar En tu trabajo Que te van a hacer Rendir más Que te van a hacer Más productiva Únete A Opción yo Es una plataforma En donde vas a poder Acceder a terapia En cualquier lugar Del mundo A precios súper Súper Bueno Y además A un solo clic En tu dispositivo Opción yo ¿Qué has sentido tú Que ha sido clave? Porque han tenido Que tener sus altos y bajos No todo el tiempo Es Totalmente No todo el tiempo Si yo soy tu apoyo Si yo ven acá Este es mi hombre No claro Hay momentos complicados Vamos a estar claros En estos cinco años ¿Qué crees tú Que ha sido De parte tuya O de parte de él? Eso que los ha llevado Otra vez a conseguir Eso que llaman Los gringos El messy middle Es decir Esa mitad En donde podemos Volver a reencontrarnos Tomar un aire Y seguir adelante Bueno Yo pienso que El tiempo en pareja Es súper importante Al principio Pues obviamente Yo como te dije Me descuidé Y descuidé todo mi entorno Descuidé a mí misma Y a mi pareja Y a mi familia Y a todo Porque solo me enfocaba En el bebé Cuando Cuando encontré Como ese punto De que ya O sea El límite Que había aumentado Mucho de peso Yo rebajé 70 libras Y eso pues Fue un cambio grande En mi vida Yo dije Ya tengo que hacer Algo por mí Porque ya no estaba O sea Enérgicamente No era la misma O sea Estar tú mal Contigo Con tu físico Con tu autoestima Con tu energía Con todo Te hace que tú Pues no dejes el 100 En cualquier aspecto No solamente como mamá Y yo estaba Súper grave Y me estaba dando cuenta Que pues Iba a las consultas médicas Y necesitaba El bolso del ventilador El bolso de la succión El coche especial Que es como un wheelchair Tantas cosas Y yo bajaba las escaleras Y yo Dios mío O sea Me cansaba Era como que Era un agotamiento Fuertísimo Y yo decía No O sea Él me necesita O sea No puedo seguir así No tenía ni 30 años O sea Tengo que hacer algo por mí Y empecé como A buscar esa Esa opción Y ese camino para mí Y mi esposo Siempre Siempre me apoyó Desde el día cero O sea Él jamás Incluso cuando nos enteramos En el embarazo Y eso Él nunca fue como que Pero vamos a buscarlo ¿Pero qué será eso? ¿Pero por qué nos dieron eso? O sea Él siempre fue como Como con el flow conmigo Sin estresarme Sin nada Cuando ya nos dan la condición Que ya nos enteramos de todo Él tuvo que trabajar Tuvo que dar como la cara Por todo Y fue muy duro Porque yo dormía sola En el hospital Porque yo tomaba las decisiones O sea Fue muy depresivo Para mí en ese momento Hasta que volvimos a la casa Y me dicen que Si quiero tener Como un home care en casa Si quiero tener Una ayuda de enfermería en casa Porque por las maquinarias del bebé Lo pudiese Pues aplicar Para eso Y yo me negué Yo me negué en su momento Porque yo decía Bueno No quiero tener gente extraña En mi casa O sea Ya va Yo puedo Porque si puedo En el hospital En el hospital Te hacen un examen Para tú ver Si tú puedes Darle el YouTube Moverle esto Quitarle Ponerle Porque tú eres su papá Y tienes que saber Todos los cuidados No te dejan ir Hasta que tú hagas todo eso Por 24 horas No sé ahora Si eso cambió Eso fue hace 5 años Pero Hasta que no hicimos eso Y decían No yo me siento preparada Yo no quiero a nadie en mi casa O sea Yo soy su mamá Y siempre mi mente era Como que yo soy su mamá Yo soy la que tengo que hacer todo Yo soy la que Tiene que dar la cara Pues por esta situación Y Cuando llegamos a la A la casa A los dos días El bebé empieza a vomitar Vomitar y vomitar Y empieza a estar mal otra vez Y yo me sentía peor Porque yo decía Dios mío Ya estábamos en la casa Después de dos meses Y ahora hay que devolvernos Tuve que llamar otra vez A la emergencia Y decir Mira mi bebé está Haciendo esto No está comiendo O sea No devuélvanse No habían ni siquiera Hecho el check out bien Cuando ya lo volvieron A reinternar Y en ese momento O sea Después de esos dos meses Fue que nos enteramos Lo de la deglución Y la aspiración Y le hicieron la cirugía Del G-Tub Cuando le hacen la cirugía Del G-Tub Él tuvieron que No lo pudieron entubar Su anatomía es muy corta Es muy pequeña Y tuvieron que hacerle Una tracheotomía Para que pudiesen pasarle Toda la anestesia La respiración Y poderlo operar O sea Su tracheotomía No fue porque lo necesitara Fue porque Tuvieron que hacer Este proceso Para poderle hacer el otro Y el doctor salió De quirófano Y mira Este No le pudimos hacer el G-Tub Porque Tiene que hacer una trachea Y yo Dios mío No puede ser O sea No era el G-Tub Ahora es la trachea O sea Las dos cosas Y yo nada más Decía O sea Lo que se le vaya a hacer bien O sea Lo que él le vaya a hacer bien Háganlo Y salimos del hospital Y salimos del hospital Con trachea Y con G-Tub Y aún así Este Tuvimos que los dos Aprender todo Toda la maquinaria Todo él siempre estuvo Súper dispuesto A esa parte De De Entrar a ese mundo Porque Es bastante Te da miedo Te da temor Toda esa información Y no saberlo hacer bien Porque es como que La vida de tu hijo Está en tus manos Literalmente Entonces siento que Él siempre lo tomó bien Y Y lo ayudó mucho Pues Nos ayudó mucho Pues el estar juntos Y cuando llegamos a la casa Nos dicen lo de las enfermeras Y decidimos hacerlo Porque ya eran dos cosas No era solo una Y Nos dio demasiado terror Y dijimos Bueno Tener a una ayuda médica Va Pues A mejorar un poco Darnos un poco más de tranquilidad Y Poco a poco Pues Pasó el tiempo Fue bastante difícil Pues encontrar un grupo De enfermeras Que nos gustara Que nos sintiéramos cómodos Que sintiéramos pues Confianza Yo no salía de mi casa Porque como me iba de mi casa Sin conocer a la persona Dejar El bebé conectado al ventilador O sea Es muy fuerte Y estuve encerrada Por mucho tiempo Hasta que Encontré un grupo Siento que Hablo de las enfermeras Y cuento toda esta historia Para que entiendan un poquito Cómo empezó Pero Este grupo de enfermeras Que tengo Pues tienen cuatro años Conmigo Son como pues Mis días Parte de nuestra familia Están en navidades En todo En los viajes En todo con nosotros Y Y ellas Yo siempre digo Que por ellas Es que yo estoy acá Y Y eso Me dio Me dio Como La fuerza a mí Y el espacio Para dedicárselo A mi esposo también Porque yo decía Ellas mismas me lo decían Porque estaba la enfermera Pero yo ahí Entonces ellas me decían Pero es que yo estoy aquí Para eso O sea Yo le quería O sea A veces no me dan Hasta el soldeo Y les digo Yo le cambio el pañal Del pipí al bebé Porque entonces yo también Tengo que ser mamá Claro Son muchas cosas Yo sé que ellas están ahí Para ese es su trabajo Pero Hemos tenido como que Esas conversaciones Y Hasta que ellas me dijeron Mira Yo estoy aquí para eso Y tú tienes que Tú necesitas Dedicarte el tiempo Para ti Y para tu esposo también Pero él te tocó Él te O sea Hubo esa conversación Y yo siempre Siempre me gusta Hablarlo Porque En condiciones normales El hombre muchas veces Se queja De que cuando llega El niño a la casa La madre Sobre todo al principio Y es una cuestión De instinto Te conviertes en madre Y estás ahí Y es como O sea Es una cosa que uno No puede describir Hay gente más Hay gente menos No quiero generalizar Pero a veces El hombre Como que cede Porque la mamá Es al final Bueno Si es que Uno dice Es que yo le cambio El pañal mejor Es que yo hago esto mejor Es que yo es que yo Es que yo Y ellos dicen Bueno Ajá Si tú vas a hacer Todo lo del bebé ¿Cuándo me vas a hacer Algo a mí? ¿Cuándo voy a estar yo? Yo recuerdo un día Que le dije a mi esposo Si tú ves que yo estoy Demasiado metida Con los bebés Cepillando dientes O haciendo lo otro Y tú quieres algo Propón algo Claro Llama botón Mira O sea A mí me hace falta A mí me hace falta Mónica A mí me hace falta Hacer algo Esa conversación se dio Porque de paso No solo eso Te habías metido 70 libras encima Si No Nunca Te lo juro Nunca Nos sentamos Como que Mira Esto es así Vamos a hacer esto Tú vas a hacer esto Nunca Nosotros siempre ha sido Como que de verdad Muy Todo nos ha salido Muy natural Ambos hemos sido Unos papás Al 100 para Noah Y Pero hablo De esa cotación De las enfermeras Porque es que Gracias a ese tiempo Que no es Que no Que ellas me dan Pude estar más Con mi esposo Y podemos tener Nuestros tiempos Para pues Ay vamos a salir A hacer una cena O simplemente cocinar ¿Tú crees que el llamado De botón Te lo hicieron las enfermeras? Que te decían Epa Despierta Si no yo estuviese pegada En el cuarto Con el bebé Todo el tiempo Y si crees que hubiese Afectado eso Tu relación Totalmente 100% O 1000% Porque el 90% De las Rizomoms Que están en el grupo Están sin pareja Sin pareja Se quedan solas Si La mayoría Incluso nosotros En el grupo Somos Wow Los grandiosos Porque es como que Estamos juntos Nos ven siempre Con el bebé Sabes Nos lo llevamos Si podemos O nos tomamos Nuestro tiempo Mira vámonos Un día a la playa Nos vamos solitos A la playa Pero bueno Yo entiendo Y siempre lo acoto Hay muchas mamás En ese grupo Que no tienen la ayuda Que no tienen Esa persona extra Que pues le pueda dar Ese tiempo Para que ella se vaya Un momentico Entonces por eso Siempre lo acoto Porque es para que Acepten la ayuda Porque yo no la acepté Por mucho tiempo Y sentí que Vi un cambio Cuando lo empecé a hacer En mi caso Porque no tengo Otra opción O sea Si yo tuviese Más opción Pues no Quizás pues Hay unas que tienen Una nana un día Nada más Otro día Otro que otro día Pero yo es 24-7 No hay un día Que en mi casa No hay una enfermera Entonces Ya aprendí a vivir con eso Ahora que estás hablando De eso Cuando hablaba Con la gente de autismo Por ejemplo Con autismo sin miedo Ella nos comentó De algunas maneras Porque Estás enfrentándote a eso Y dices Bueno de repente Yo no tengo los recursos Este Yo no tengo cómo Existen maneras En que la gente Que nos esté viendo Por ejemplo Diga mira Pero es que El estado Ofrece tal cosa Y lo hemos hablado Hasta con el síndrome De hiperactividad Y desatención A veces la gente No busca la ayuda Y los recursos Porque no saben Que existen Porque no saben Sí Claro Yo tampoco lo sabía En el hospital Fue que me lo recomiendan Y gracias a muchas seguidores Porque luego Es algo que yo empiezo Tú sabes Tú sabes que yo tengo Tengo un bebé Así Y ellos Al salir de allí Me dieron esta opción Porque el gobierno Con la maquinaria Que tiene mi bebé Y todo lo que necesita Acepta Si tú aplicas Para tener el home care Yo no lo sabía En el hospital No me lo habían dicho Porque no habíamos Hecho el check out Cuando hago el check out Me lo dicen Y yo aún así Estaba negada Pero cuando volvemos Que te digo Que nos fuimos Y lo volvimos Ahí fue que lo acepté Y esto sí es una aplicación Obviamente tiene que ser Como unos requisitos médicos Bastante complicados Por ejemplo Hay bebés Que sí tienen solamente G-Tube Pero el G-Tube Puede ser BODUS FEET Que eso quiere decir Que es dos veces al día Nada más Como un bebé O tres veces al día Mi bebé es 24 o 7 Mi bebé solo Descansa dos horas Él siempre tiene el G-Tube Entonces eso ya requiere De más horas de cuidado Si es un bebé Que solamente come Dos horas al día No van a darle una enfermera Y si no tiene ningún tipo De maquinaria Si la maquinaria No es complicada Hay tipos O sea yo Todo esto lo fui aprendiendo Porque ni idea Y con esas máquinas Que Noah tiene Que él tiene un ventilador En casa Que aquí ni con el COVID Había ventilador Y Noah lo tenía en mi casa Y eso Con eso Ya él aplica Para tener ese cuidado Sí Yo quiero Hablarles de algo Que yo conocí El año pasado Y ponérselos a disposición Hay unos daycare Que se llaman Pipec Ok Que son daycare Médicos pediátricos Y por ejemplo Si tú tienes un niño Con alguna condición Incluso G2 Por ejemplo Que no necesiten La enfermera 24-7 En su casa Sino que se puedan desplazar Estos lugares Los cubre El seguro Ok Tienen servicio de transporte Búsquenlo Se llaman Pipec Así Y Tienen médicos dentro Incluso funciona Si tienes un niño Por ejemplo Que se fracturó Y necesita rehabilitación Y la rehabilitación La necesita Después del colegio Ellos te lo van a buscar Después del colegio Y lo tienen hasta las 6 de la tarde Están desde las 7 Hasta las 7 Y esto es una ayuda Súper importante Porque Aplica Cualquier persona Ellos Cualquier persona Puede aplicar Si cumple Obviamente Con los requisitos Y Normalmente Esos lugares Te ayudan A llenar Todos los formularios Pero Es un auxilio Para aquellas personas Que por ejemplo Tienen que salir a trabajar No tienen con qué Pagar a una enfermera En casa Particular Pero Pueden tener a sus hijos En este tipo de daycare Como les digo Que va desde las 7 de la mañana Hasta las 7 de la noche La gran mayoría Con médicos dentro Los niños con diabetes Por ejemplo Que le tienen que controlar La cantidad de movimiento Y la cantidad de calorías Pues eso lo hace Sí Incluso transportes Yo por ejemplo Nosotros le hacemos El transporte A no a normal Él puede estar en un car seat Normal como un bebé Pero Hay niños que tienen Su silla especial Para esa discapacidad Que tengan Y hay transportes Que te buscan en tu casa Te llevan a la cita médica Y te regresan Yo no lo sabía Yo me enteré apenas Hace poco Que eso existía Porque yo toda Pues su vida Lo he llevado yo Claro Pero eso también Está muy bien Para personas Pues que no tienen Porque hay niños Que necesitan rampa Por su silla O cosas así Y es súper bueno De saber esa información Que hay institutos Hay compañías Que lo hacen Por ejemplo Las terapias No recibe speech Física Y eso Con el COVID Se lo hacían en la casa Pero ahora Él tiene la oportunidad De asistir A un lugar De estas compañías Que hacen todas esas terapias Para que se las hagan Directamente Con transporte Y todo incluido Es información Se llama Children's First En Orlando Pero no sé si acá Lo vaya también Lo puedan buscar Lo vamos a buscar Y se los vamos a colocar En la descripción De la casilla del video Para que tengan Toda esta información Pau Para cerrar Da como Uno no sabe Cómo hacer esta pregunta Pero Tú hablas mucho De vivir un día a la vez Ya voy a preparar Un poquito Wow Vamos a estar claro Uno nace Y uno sabe Que la muerte Es lo único seguro Que uno tiene Pero tener Un baby Con una condición Así Te hace pensar Todas las noches Cuando te acuestas Me imagino Dar gracias Por el día Pero ¿Cómo controlas Esa ansiedad? Es que yo nada más Me pongo O sea Intento ponerme En tus zapatos Y la sensación De ansiedad Porque tú lo que deseas Es que ese niño Este Ay Dios mío Perdón Tranquila Ay Tiene la mano Que esté lo mejor posible Que sufra lo menos posible Y Y hacerle Obviamente Los días Que va a estar contigo Los mejores días De su vida Pero ¿Puede un papá Prepararse Todos los días Para pensar Este es el último día? Bueno Sorry Yo sé que la pregunta Es súper dura No, no Estoy acostumbrada Y es algo pues Que lo hablo mucho Este Conmigo misma Creo Porque pues No es algo Que se habla Con mucho Con la gente ¿No? Pero Yo pienso Que No es algo Que piense Antes de dormir Porque trato De no llenarme De eso Creo que yo Me ocupo tanto O trato De mantenerme Tan ocupada En mi día Yo creo Que ya no puedo Hacer más ejercicio Hago tanto ejercicio Y hago tantas cosas Para mantener Mi mente ocupada Y no pensar en eso Que Yo siento Que me pasa mucho Es cuando Él está mal Cuando él está bien Todo está bien O sea Cuando se enferma Un poco Me complicó Hace poco Tuvo COVID Y para mí Fue muy fuerte Fue muy muy fuerte De verdad Si ahí No pensaba tanto En vivir un día a la vez Ahí estaba bastante Bastante Pues entregada Todo Y muy muy preocupada Pero Yo siento que Si llega a pasar Cualquier día que pase Voy a estar lista Porque le he dado Todo de mí Y Pienso que Este No Nunca pienso en eso Pero ya he vivido El duelo De otras mamás De muchos niños En el grupo Que conocí Que se han ido Muy especiales Para nosotros Que han sido Como nuestros maestros Porque todos esos niños Vinieron aquí Con un propósito A Enseñarnos Tantas cosas Médicas De la vida De la cotidianidad De Dios De la fe Que Yo siento Yo siento que El día que Él se tenga que ir Ya me enseñó Todo lo que me tenía Que enseñar Y Si voy a estar preparada Quizás nunca Lo voy a estar Pero voy a estar Tranquila De que leí todo De mí De que Lo hicimos Lo más feliz posible Y siento que Siempre pienso Como él pensaría Aunque no me hable Aunque no pueda decirme Muchas cosas Siempre pienso Como él pensaría Y yo siento Que él estaría Muy orgulloso De todo lo que Hemos hecho Por él Y eso Me da tranquilidad En mi día a día Nadie sabe Igual por todo Lo que uno pasa Detrás de cámaras Y detrás de Todo lo que Vivimos nosotros Como expuestos A las redes sociales Y todo eso Porque siempre He sido muy juzgada Pero Este Yo siento que Voy a estar Totalmente tranquila De que le di al 100% Y trato de Como digo El vivo un día a la vez Es como que Disfrutármelo En el momento Y yo salir adelante En el momento Sin pensar tanto en eso Porque eso es lo que Nos agobia Y no nos deja Vivir el momento La mente Y el pensar La mente Y el pensar O sea Eso de que Te acuestas en la noche Pensando Yo no pienso en eso Yo pienso en la vida En vez de la muerte Y si llega Pues llega en el momento Y pues pasó Pero Me voy con una satisfacción grande Y con esa tranquilidad Como mamá Te quiero Ahora entiendo Gracias Me encantó No No se ha terminado No nos vamos a terminar No nos vamos a ir con esta llorona Ahora quiero Para cerrar ya En estos últimos minuticos Y lo acabas de comentar Ha sido juzgada Y yo me he metido en tus posts Y he leído Y yo digo Oh my god Que mundo con tan poca empatía Sí Dos cosas ¿Qué tienes que decirle A esas personas Que juzgan Para que Para que entiendan un poco Porque yo creo que al final La gente juzga Por Por falta de conocimiento Por Por falta de información ¿Y qué tienes para decirle A todas esas mamás Que todavía no han llegado Al punto en donde tú llegaste Donde decidiste Amarte nuevamente Quitarte las libras de encima Dedicarte a hacer ejercicio Dedicarte a salir A la playa A pareja A vivir Yo A las mamás Que pues A las mamás De las mujeres Pues a todas las mujeres Que nos vean Pues la vida Es una sola Y yo aprendí A que esta fue la que me tocó Como mamá Como persona Como todo Y que siempre Desde pequeña Siempre he sido Pues con esta personalidad Pues no sé Yo siento que soy como Muy activa Muy intensa Para muchas personas Pero No perder la esencia Por nada Ni por nadie Siempre lo he dicho Con respecto a No solamente Pues en este caso Me tocó mi hijo Pero hay personas Que le puede haber tocado Pues un amigo Su pareja Su mamá Y se dejan Se 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 abandonan Y para mí Yo siento que Tienes que volver A ser tú Y volver A tu energía A tu esencia Para poder Darle a los demás Eso que necesitan Y hasta que yo no Pues Yo le di a no A todo de mí Cuando estuve mal Pero ahora Es otra cosa O sea Ahora Pues me siento Con más energía Con más Ganas Y puedo Darle a él Mucho más Mejor calidad de vida De lo que Estaba antes Así que Yo pienso que sí Siempre tiene que haber Un momento para ti Siempre tiene que haber Esa horita al día Sin culpa Sin Porque siempre es como La culpa Siempre es como Que ay Pero no Porque es que me siento Culpable Que lo dejé Porque es lo que más Me llega Es lo que más me dicen ¿Cómo haces para Irte de viaje con tu esposa Y dejar a tu bebé Eso es algo Con lo que uno vive Yo vivo con eso Aprendí a vivir con eso Me siento culpable Triste Me encantaría tenerlo conmigo Pues Entendí que no puedo Y no puedo dejar de vivir Lo que yo pude vivir Por eso Entonces sí Les diría eso Que Que Aprendan a aceptar eso Y a vivir un día a la vez Sin El entorno Sin nada O sea Tú Como tú misma Con tu esencia Con tu Con lo que tú eres Y para los haters No ya Les respondiste Con eso Que le acabas de decir Le acabas de decir Mire esto es así Ahí está Es que Ahí le diste la información Que necesitan tener Para que dejen de juzgar Porque les voy a decir una cosa Siempre lo hago Los papás con hijos normales También se van de viaje Ajá Y dejan los hijos En donde sea Y es el mismo hijo Sabes que siempre lo digo Siempre digo Que tengo medicamento Que esté conectado Que no esté conectado Es tu hijo Lo dejaste Punto Sí Siempre lo digo Porque siempre me critican Esas cosas Y yo digo Y si mi hijo no fuese así También lo criticarían Es como que no No tiene sentido para mí Porque tú no estás dejando A tu hijo sin atención Tú estás dejando a tu hijo Con la atención Que necesita Y me costó mucho Aceptar eso Entonces ahora Lo valoro Lo aprecio Y lo acepto Y como que lo mantengo Y se los aplaudo a los dos Se los aplaudo a los dos Wow Vamos a Patreon Porque vamos Como siempre Tenemos estos 10 minuticos Con Marvia Pérez Tosca Arroba Miss Marvia Terapista de comportamiento Especialista en desarrollo infantil Y con ella Y con ella vamos a estar conversando Dentro de un ratito Pero yo quiero agradecerte enormemente Que hayas estado aquí conmigo Gracias Que hayas abierto tu corazón Tu experiencia Tu viaje Y bueno Espero Ay no Estoy llorando Ay Dios mío Yo estoy muy sensible Y espero que todo lo que conversemos hoy acá Pues les haya servido de ayuda Si conocen a alguien Que esté transitando Por algo parecido Pues compártanle el link De este episodio Porque estoy segura Que el ejemplo de Pau Les va a servir Les va a funcionar Para llenarse de amor propio Para llenarse de energía Para llenar ese espíritu Para seguir adelante Gracias Qué bonito Gracias Me encanto Se les quiere mi gente Hasta el próximo Bajo este techo Bye Bajo este techo Fue una presentación de Weplash Gravity Y Des You Can Bajo este techo